Por cierto, me he hecho una armadura nueva, ¡PA! Me pongo el casco porque Willy nos dijeron que se ponían muy nerviosos Que he estado leyendo los comentarios de tu vídeo Que se ponían muy nerviosos porque hacíamos la presentación sin casco Y luego no nos poníamos el casco ¡Ay! ¡Póntelo, muchacho! Porque yo hago así, ¡PA! Ya lo... Eh, eh... Pero lejera que tengo 20 niveles ¿Pero tú eres tonto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fue a reviv... ¿Willy? No me lo creo ¿Que los pierdo igual? Uff... Eso no lo sabía Toma Pero, Vegetta, que me he mandado... Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada Amistad, amistad ¡Son normal! Es que es tontito Por bobo Llevas 19 niveles 5 episodios Matándome ¡Eres tonto! ¡Perdiendo todos los niveles! Eres tontísimo, hijo mío, de verdad A ver cuando maduras, eh A ver cuando maduras un poquito Que ya eres padre Me has matado durante 4 o 5 episodios matándome Llega ahora y me rompes... ¿Pero y cuántas veces me has matado tú, pobre equipo? ¡No se ven las texturas! ¡Me las ha bugueado!